Ahora podrás ver todas nuestras publicaciones. Suscríbete, dale clic en la campanita y activa las notificaciones. Con esto limpié mis pulmones de nicotina, eliminé las flemas, el catarro y nunca más sufrí de gripe. Pruébalo. Cuando se trata de mantener el cuerpo saludable, es esencial hacer ejercicio con cierta regularidad, cuidar de la alimentación y sobre todo evitar los excesos de cualquier sustancia de gallina, ya sea alcohol o cigarrillos. Sin embargo, la mayoría de las personas no tienen buenos hábitos para el cuidado de su cuerpo. Además, termina quedando el cuerpo expuesto a padecer algunas enfermedades y trastornos, pero el fumar es un hábito que muchas personas en la actualidad poseen. Por ello, te traemos una manera natural con la que podrás remediar los efectos que causa el cigarrillo. Así que, presta mucha atención. ¿Quieres saber más? Sigue viendo. Recuerda compartir esto con tus amigos. El fumar es uno de los hábitos más comunes, siendo perjudicial y termina pagando factura tarde o temprano. Pero con esta receta natural que tenemos para ti, te ayudaremos a combatir los efectos del cigarrillo y limpiarás tus pulmones. Receta con la que tus pulmones quedarán como nuevos. Ingredientes. 50 gramos de raíz de jengibre, 2 cucharadas de miel, 2 cebollas medianas, 1 cucharadita de cúrcuma, medio litro de agua. Preparación. En una olla, pon a hervir el agua y luego añade la cebolla picada en cuadros junto al resto de los ingredientes hasta que quede compacta la mezcla. Retira la olla del fuego tras unos minutos y deja reposar por una hora. Luego, cuela de forma que quede solo con el agua. Mantén en el refrigerador. ¿Cómo consumir? Toma 2 cucharadas antes de desayunar y 2 cucharadas tras cenar. Recuerda que fumar te hace más propenso a las alergias y todo tipo de problemas relacionados con el sistema respiratorio y limpiar tus pulmones es fundamental. Ahora ya sabes cómo cuidar y mantener tus pulmones limpios. Nuestros consejos son solo para fines informativos y educativos. Nuestra página no es un sustituto de consejos médicos profesionales de diagnósticos o de tratamientos. Siempre consulta a tu médico con cualquier pregunta que puedas tener sobre una condición médica. Si te ha gustado esta información, compártela con tus amigos y familia. Podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal. Te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario. También revisa los videos que tenemos recomendados para ti. Gracias por ver el video.